A nivel mundial, nacen aproximadamente 15 millones de bebés prematuros, menores de 37 semanas. Es importante que los padres se hayan entrenado previamente con el equipo de salud en el cuidado básico del recién nacido. Parte de la preparación implica tener una pieza donde el bebé va a estar en casa, que debe ser una pieza limpia, una pieza con temperatura estable, en general 21 a 23 grados. Los bebés prematuros habitualmente requieren fórmulas especiales para prematuros, más lactancia materna y aportes de vitaminas y nutrientes esenciales para el desarrollo óptimo del recién nacido. Un aspecto muy importante que debemos recordar dice relación con las inmunizaciones y vacunas del bebé prematuro, las cuales deben ponerse en forma cronológica de acuerdo a su edad. Los bebés prematuros son muy vulnerables los primeros dos años de vida. Es por esto que el lavado de manos, el evitar el contagio, la asistencia a salacunas o guarderías, el evitar someterlos a ambientes que sean muy concurridos, el evitar el tabaco dentro de la casa son aspectos muy importantes.